Uno de los tres líderes del Averno, él fue capaz de detener a varios caballeros dorados sin algún problema. Con una presencia imponente y una lealtad incuestionable hacia su majestad Hades, él es la estrella celeste de la ferocidad, Radamantis de Wyvern. Iniciemos el 2021 de la mejor manera posible y para nosotros eso significa Saint Seiya. Y nada mejor que la nueva versión del Juez del Averno, Radamantis y X-Metal, la sublínea de los Exclamation que traen un cuerpo mejorado con codos y rodillas hechas de metal. Esta figura la vimos por primera vez hace ya varios meses y similar a otros casos de los caballeros dorados Original Color Edition, Radamantis Original Color Edition saldrá directamente al público en vez de en un evento. Ahora bien, lo más interesante de esta versión del Wyvern es su coloreado morado oscuro que hace que se vea como un espectro maligno. Afortunadamente la escultura del suplicio es muy bella, por lo que no sufrió cambios más que de color. Aunque eso sí, los rostros son muy diferentes a los que vimos en el anime, con ojos mucho más pequeños y cabello más rubio. Así que no te pierdas nuestro inicio de la temporada 2021 del Out of the Box, donde le haremos una revisión exclusiva a la nueva figura de… Wyvern Radamantis Original Color Edition Exclamation Metal, que gracias a Dam llegar a México. Sin lugar a dudas, una de las sagas más recordadas de Caballeros del Zodiaco es toda la aventura de Sella y compañía en el inframundo, particularmente sus encuentros con los jueces del Averno. Radamantis fue el primero en aparecer en la parte del santuario, sin embargo, tuvo muchas más peleas y apariciones en la parte del infierno. Este personaje es uno de los más explorados por parte de Kurumada y por lo mismo uno de los más queridos entre los fanáticos. Otra cosa que le ayuda bastante es que su pelea en contra de Canon de Géminis fue bastante épica y con un final muy bueno. Hablando de la figura, esta cuenta con el mismo nivel de detalle de la anterior, solo que con los colores modificados para asemejarse más al manga, además de que los agregados metálicos gracias al cuerpo y X-Metal hacen que sea más estable y con un mayor valor estético. Así que sin más preludio, mejor pasemos al review. El empaque de Radamantis corresponde al retrato que vimos en los Surplices! y muestra al espectro en cuerpo completo y una representación de su object por un lado. Ya por atrás podemos notar que vienen varias imágenes, entre ellas una del Object y también a Canon versión Original Color Edition. Y bueno, como era de esperarse cuando la comparamos con la previa caja del Wyvern, podemos ver que es exactamente del mismo tamaño. Ya dentro de la caja podemos ver que toda la armadura, los accesorios extra y el Object están distribuidos en 3 blisters bastante cargados. Tal como lo mencionamos, esta nueva figura pertenece a la sublínea denominada X-Metal que incorpora en los codos y en las rodillas articulaciones de metal. Estos agregados no solamente hacen que la armadura se vea más parecida a la obra original, sino que también le agrega más peso al cuerpo, haciendo que el centro de gravedad se mantenga en el cuerpo y así tenga más estabilidad. De todas maneras, veamos más minuciosamente la escultura de Radamantis. Acercándonos al detalle de Radamantis podemos notar que lo primero que sale a relucir es que sus ojos ahora son muy pequeños y tienen un delineado mucho más marcado. La prominente ceja sigue presente, solo que ahora llaman más la atención los ojos por lo mismo que parecen de villano. Además de eso, ahora la cabellera es completamente rubia, pero de un tono mucho más amarillo mostaza que antes, y eso contrasta bastante con la armadura y a las oscuras que le cubren el cuerpo. Moviéndonos al cuerpo, lo primero que podemos notar es que el suplicio del wyvern trae un cuello alto, que casi no deja que se vea la piel. De igual forma, otra cosa súper llamativa es el hecho de que las sombreras son súper grandes y toscas. Estas están formadas por cuatro capas y además tienen una saliente en forma de pico que apunta al techo. Y hablando del peto, este es uno de los más curiosos de todos los espectros ya que tiene unos ojos rojos y una mandíbula con dientes. En la parte superior del brazo se encuentra la protección del bíceps que se entremezcla muy bien con el codo metálico y la parte superior del antebrazo. Y precisamente abajo del codo aparece la protección del antebrazo que cuenta con detalles directos en el metal, además de unos realces en otros tonos. Ya más abajo está el abdomen y es aquí donde podemos notar que aparece otro tono de morado más claro, para romper con la monotonía. E inmediatamente abajo del abdomen aparece un pequeño faldón que realmente no protege mucho las piernas superiores, pero más bien deja muy descubiertas las partes laterales. En cambio, ya en las piernas podemos ver que las mosleras son bastante toscas y suben hasta cubrir casi toda la pierna, particularmente los laterales. Más abajo casi ni se notan, pero las rodillas están cubiertas por unas pequeñas piezas que solo cubren las rodillas, pero nuevamente, eso no es tan problemático ya que las espinilleras son bastante grandes y toscas y la parte de más arriba sube hasta por encima de la rodilla. Estas partes son muy interesantes ya que no solamente cuentan con la mezcla de colores morados, sino que también incorporan una parte de plástico, lo que hace que la textura se vea diferente. Finalmente, y algo bastante curioso, es que la armadura de Radamantis no tiene pies normales, sino más bien unas pezuñas con tres dedos. Pasando a los accesorios, el soldado de Hades viene con el rostro serio que ya vimos, una cara con una sonrisa ligera y siniestra y otro rostro serio pero con los ojos viendo hacia un lado y dos caras de acción, una viendo hacia abajo y otra viendo hacia el frente. Y en cuestión de manos, aparte de los puños que ya vimos, la figura viene con unas manos relativamente abiertas con los dedos separados, otras manos abiertas con los dedos totalmente extendidos, unas manos con los dedos extendidos pero solo 90 grados y finalmente una mano derecha que sirve para agarrar el casco. El object del ropaje del wyvern representa a los guivernos o dragones heráldicos vistos a lo largo de la mitología medieval. A diferencia de otras representaciones de fantasía más moderna, el wyvern no tiene brazos, solo cuenta con unas piernas bastante toscas y las alas, haciendo que su anatomía sea más bien como la de un pájaro y no tanto como un reptil con alas. De todas maneras, Masami Kurumada logró hacer que la bestia se vea bastante imponente con las alas y su cabeza con tres cuernos. Las piezas de la armadura están distribuidas de la siguiente manera. La parte frontal del casco se acopla en la cabeza del animal, mientras que su cuello está compuesto por las guardas del bíceps y los antebrazos, además de que está siendo protegido por una hombrera. En el torso se acopla el faldón, peto y el abdomen, además de que ahí surgen las alas. En las patas se acoplan las musleras, rodilleras y espinilleras y finalmente la otra hombrera le cubre el rabo y justo ahí se acopla la parte trasera del casco y toda la figura está postrada encima de una base del mismo color. Pasemos rápidamente a revisar el movimiento funcional del Wyvern con su armadura para la puesta. Ahora revisemos por aparte el movimiento de las alas. Ya dejado en claro el rango de movimiento de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura. Y como con todas las piezas de Tamashinations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. A pesar de que es la misma armadura, definitivamente las figuras de Radamanti se ven muy diferentes cuando las ponemos lado a lado gracias al cambio de colores. Lo que sí es innegable es que se ve mucho mejor la figura con las mejoras del cuerpo y X-Metal. Y bueno, poco a poco se están completando las líneas de Asgard y de los generales marinos. También ya vimos que muy pronto saldrá un tipo de apéndix para Sorrento y Siegfried. Pero dinos, ¿a ti qué otras figuras o apéndix te gustaría de los exclamation o EX-Metal? La figura de Radamantis está confirmada para ser distribuida en México y su fecha de preventa se anunciará posteriormente. De igual manera todavía no hay precio definido por parte de AniMéxico, así que asegúrate de no aceptar preventas todavía y recomendamos estar al tanto de las redes sociales oficiales. Su preventa costo y estimado de llegada a México se anunciará posteriormente por ahí. Recuerda que Dam no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana para cualquier figura, visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.